¡Y así suena el violín mágico del huracán del violín, con los auténticos de Santo Domingo de Capillas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con cariño para la linda damita, Juanita Ceballos Rojas por Guañacancha! Amada tu perra mamita me vaya a morir, amada tu perra mamita me vaya a morir, a la medianoche mamita voy a regresar, a la medianoche mamita voy a regresar, voy a regresar a la medianoche, si voy a llevar, te voy a robar, solita. ¡Vamos a ver si juega el es! ¡Ey! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ho! ¡Hora! ¡Ey! ¡Hoy! ¡Así! ¡Así! ¡Así con gusto y sin llorar! ¡Feliz Pechabuey y familia! ¡iggs! ¡Hoy coñata! ¡Ey! ¡Feliz Pechabuey y familia! ¡Hoy coñata! ¡Hoy coñata! ¡Hoy coñata! ¡Hoy coñata! ¡Hoy coñata! ¡Oh pickabuey y familia! ¡Hoy coñata! Y así se despiden, siempre con alegría, los auténticos de Santo Domingo de Capías, con el huracán de Yolín. ¡Suscríbete al canal!